Tiene que ver con la continuidad de lo que implican las propuestas de espacios vinculados a distintos lenguajes artísticos. A partir del lunes 22 se abrió la inscripción para tres nuevas propuestas que tienen que ver, por un lado, con un taller de grabado que lo lleva adelante Jimena Mateo. Por otra parte, un curso que tiene que ver básicamente con morfología y diseño que va a estar a cargo del profesor Mario Gallo. Y por último, un taller que aborda el tema de las máscaras, las mascaradas y las estéticas del carnaval que va a estar coordinado por Gabriel Escudero y que además de estar abierto a toda la comunidad universitaria y a la comunidad de la ciudad de Río Cuarto, está abierto en particular a las organizaciones que participan del carnaval en la ciudad de Río Cuarto.